Está con nosotros el Dr. Rafael Rodríguez del Servicio Regional de Salud. Bienvenido, doctor, nuevamente a Maridiano Interactivo. Muy buenas tardes, Giovanni. Un placer inmenso estar contigo esta tarde aquí, porque ya en otras ocasiones habíamos pasado por aquí con todas las informaciones y todo lo que ustedes entiendan del lugar. ¿Qué tenemos en esos últimos meses en el Servicio Regional de Salud? Tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que mostrar. Por ejemplo, nosotros en los últimos 18 meses hemos entregado a esta región siete hospitales completamente remozados, pintados, entregados a la sociedad para disfrutar de ellos. También tenemos un proceso de remozamiento, ocho más, los nunca vistos, que serán entregados en el transcurso de este año, porque la salud en la región ha sido una de las bases fundamentales de nuestro presidente, Luis Abinader, y continuamos trabajando lo más lejano posible para llenar a esta región de centro de salud, para que la sociedad reciba algo tan importante como es la salud. Pero tenemos unas imágenes. El doctor nos ha hecho un desglose más o menos de los principales trabajos. Y si vamos a evaluar estos últimos meses, estos últimos 18 meses, ¿qué podríamos decir de las unidades de atención primaria? ¿Qué se ha logrado en esa parte? En atención primaria nosotros hemos avanzado mucho, con una inversión aproximadamente de más de 125 millones de pesos. Lo mismo que en los hospitales, los remozamientos, hay al día de hoy una 48 entregada, y en los próximos días vamos a entregar remozada de nuevo, una de Arenoso, el barrio David en Villarriba, la Tarana, Hosto, aquí vamos a entregar de nuevo la de Huiza, Lo Aguayo, y otra que no recuerdo el nombre que está aquí, cerca de Las Pajas, por ahí, Porquero, que van ya a ofrecer un servicio de calidad a todas esas poblaciones, porque la sociedad siempre exige, y exige con derechos, porque es un derecho a la salud y la educación, y nosotros como representantes somos los más indicados para prestar ese servicio y por ende responder a todas las necesidades. En la parte de remozamientos y demás, en las imágenes se puede apreciar, ¿cuál sería la meta este año del Servicio Regional de Salud en cuanto a remozamientos, infraestructura y demás? Sí, mira, en lo que tiene que ver con atención primaria, el doctor Mario Lama y el presidente Luis Abinader se han propuesto que de las 141 CPN, o UNAT, como le llamamos, o Policlínica, por lo menos nosotros sobrepasemos las 100 antes de finalizar el año, porque si tú ves las que tenemos entregadas y las que están en proceso y algunas que no necesitan de tanto, puede ser posible. De igual manera, los hospitales también, contamos con 22 hospitales, se entregaron 7, hay 8 en proceso, que serían 15, de los cuales, en octubre a más tardar, esos se están entregados porque tienen un avance de más de un 70%. No le menciono el hospital San Vicente de Paul, porque ese hospital es construido por el INVI, que mucha gente cree que ese hospital lo está construyendo o Salud Pública o el Servicio Nacional. No, el INVI construye ese hospital y cuando se inaugura, se lo entrega al servicio. Entonces, el servicio lo equipa en todos los sentidos, con personas, con equipo, etcétera, etcétera. Entonces, se le entrega a la ciudadanía. Ya los doctores lograron resolver el impasse que había con unos pagos en el hospital de Las Guarnas. Este hospital que ha tenido situaciones con los ingenieros, situaciones pasadas que han encontrado, ¿qué se ha logrado avanzar en esta parte? Fíjate, hay algo que ni conozco yo, ni conoces tú, que son las cubicaciones. Las cubicaciones es lo que la ley 341-06, parecido a compra y contratación, exige para pagarle a los ingenieros y los ingenieros posteriormente pagarle a los empleados. Sí, es verdad, hubo un inconveniente, un impasse que ya, gracias a Dios, se resolvió y tanto el hospital de Senoví como el de Las Guaranas y el Pimentel son de los que están más avanzados, inclusive también el factor. Creo que esos se entregan antes de septiembre. ¿Cuántos hospitales llevan remozados, sin contar la SUNAT, en todo lo que concierne? La gente piensa que solamente le corresponde San Francisco de Macorilla, provincia de Duarte, el servicio regional abarca incluso hasta Anagua. Claro, hasta Anagua no, hasta Samaná. Hasta Samaná. Sí, la dirección regional está desde Salcedo hasta Samaná. Tenemos 22 hospitales, tenemos 5 centros de diagnóstico, tenemos 25 consultorios y 141 CPN. Por eso es que la región es tan grande y por ende es mucho el trabajo que hay que hacer en poco tiempo. Y a tu pregunta, hemos entregado 7 hospitales y tenemos 8 que se entregan por lo menos 5 más antes de septiembre. Y la UNA de Aguayo. La UNA de Aguayo es un remozamiento que se va a entregar entre el 20 y el 30 de este mes. Yo espero que me invites. Te voy a invitar. Está invitada de ahora. Agradecemos al doctor, algo que agregar, doctor, como parte de esta labor. Ya vemos ahí la cantidad de hospitales, los remozamientos de las UNA. y ha sido un gran reto, doctor, para usted encontrarse con ciertas situaciones. Sí, yo me siento conforme de la gestión que he hecho como gerente de la Dirección Regional de Salud porque las cosas no las digo yo, las cosas las dicen los otros y la región cuando tú ibas y vas ahora es una diferencia muy grande. Yo me siento a veces muy complacido cuando yo estoy en los centros privados que me dicen doctor, os felicito, sigue así, todo bien. Hay un ante y un después en esa dirección lo que significa que el esfuerzo del presidente, el esfuerzo de Mario Lama y nuestro esfuerzo ha valido la pena porque hoy la salud tiene otra forma de ser. Agradecemos al doctor Rafael Rodríguez por estar con nosotros en Meridiano Interactivo.